MC Salem Pack, de vuelta con lo nuevo. Aquí todos los heteros se van a morder un huevo. Me dices, Joto, me dices maricón, pero bien que me decías que te dieron mamadón. Hey, banda, qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello lo LGBT, la vida, mi vida y de mí. Yo soy la explicatriz y este canal no solo se trata de las cosas que diga yo, sino de lo que pongan ustedes en los comentarios. La idea es apoyarnos, darnos un poquito de cariño, abrazo y amor. Y hoy en particular quiero hablar acerca de una cosa que me puso muy nervioso en su momento y es una de estas nuevas entrevistas. Hablemos con gente que por motivos de la vida me dan acceso a ellos y tengo cámaras, tengo micrófonos, tengo luces y ganas de grabar. Y gracias a una amiga, Adri Mesa, con quien había hecho una cantidad de cosas antes, se pusieron en contacto con este personaje, nadie más y nadie menos que Sailor Fag. De vuelta con lo nuevo, aquí todos los heteros se van a morder un huevo. Me dices Joto, me dices maricón, pero bien que me decías que te dieron mamadón. Esta persona que tiene una cantidad de actividad viral en Twitter, en Instagram, porque está rapeando del género. Me gustan las mujeres, en eso yo no miento, pero te ves pendejo al faltarles al respeto. Es súper amable, súper emprendedor y además joven. Me gustaría poder decir que si no le va bien el futuro es porque algo pasó, porque tiene todo, todo lo que se necesita como para salir adelante como persona mediática. Sus videos son espectaculares. Lo que ha hecho hasta ahora también es muy bonito y se presenta de no mames. Y si dije wey, hay que hablar de esto, pero vamos a la entrevista. Todo el mundo te conoce como Sailor Fag y es el único nombre que usas. ¿Cómo te identificas como Sailor Fag? O sea, llegas a Loxo y hola, ¿qué tal? Soy Sailor Fag, que no ubican quién soy y denme mis cosas? Ay, no, este, no, pues Sailor Fag es nomás como que mi nombre online y así, pero ya con mis amigues me dicen Mangel. Y eres de Guadalajara, ¿no? Soy de Hermosillo, pero vivo en Guadalajara. Tengo ya casi cuatro años en Guadalajara porque me fui a estudiar ahí. Estoy asistiendo diseño de modas. ¿Ya te ayudaste? No, te da falta año y medio. No manches, te falta. ¿Cuántos años tienes? Veintidós. No, bueno, qué culo. Estás re bebé, wey. Y te dio en algún momento por decir, ay, voy a hacer videos para Instagram y comenzaste a grabar. Eres un hit. Mira, la gente más buga, heterosexual que conozco, les dije, ay, creo que voy a ver a Sailor. No manches, Sailor Fag. Y yo, ¿tú por qué sabes? Es como de algo que me quieras decir, ¿sabes? Es lo único que has hecho, o sea, para estar en redes y estas cosas, ¿comenzaste grabando videos o has hecho algo más? Todo empezó porque empecé a usar Twitter. O sea, Twitter lo tengo desde hace un chingo, desde, me lo hice por Lady Gaga, así como 2008. No manches. Pero en sí casi no lo usaba, nomás era como para darle tweets, ver cosas así de que videos. Hacer loquita. Ajá, o sea, en sí, no, yo no ponía nada de tweets. Y hasta este año pasado, a partir como de agosto o septiembre, lo empecé a usar más. Y no sé, como que fui creciendo poquito a poquito. Y sí hablaba, o sea, sí decía como que cosas chistosas y así, pero también hablaba mucho sobre machismo y todos estos temas. Y yo sabía que a la gente le interesaban, pero dije, ay, estaría padre que tuvieran más alcance. Entonces dije, ay, pues igual también hago videos. Porque también tengo como dos años diciendo que quería ser youtuber. Pero nunca lo hice porque estaba que, ay, ¿quién me va a ver? A nadie le va a interesar. Te caes, ¿no? Ok. Y ya fue como que vi que empezó a crecer todas mis redes. Y yo, no, pues creo que ahorita ya es buen momento. Y pues empecé con los raps que hago. O sea, la verdad, empezó como por una mamada al principio, porque un amigo puso un tweet de que, ¿Quién quiere que le destruya con mis rimas? Y yo, y ya, pues me hizo el video y dije, esto no se va a quedar así. Y yo le hice otro. Pero el mío tuvo que más respuesta que el de él. Y a mucha gente le gustó. Y yo dije, ay, pues, lo escribí en 10 minutos. De que, pues a ver. Entonces ya después fue cuando hice el rap para los héteros, que es el de Pola Cartonada. Ajá. Que luego se volvió, listo, rola completa. Y grabaste el video. Sí, o sea, empecé con ese. Y luego pues hice otros. Pero, o sea, igual nomás agarraba como que un beat de YouTube. Me grababa con mi celular ahí en el cuarto. Y ya está ahí. Y después también empecé a hacer, pues, los memes de Piolín. Ajá. Que son de que los memes de Piolín como feministas. Y también, pues, me fue muy bien con eso. Y ya vi como que empezaron a robar mucho contenido de Twitter y lo subían a Facebook. Y me dijeron así. O sea, agarraban tus memes. Ajá, agarraban mis memes. Y los memes fueron de ellos. Ajá. Mis memes o mis videos así con mi cara y todo. Ajá. Y de repente estaban en páginas súper heterosexuales de memes. Y yo de que, no. No. Pero bueno, si tienen tu cara, por lo menos se sabe que sigues siendo tú. Ajá. Sí, o sea, no es como que ponían de dónde lo sacaron. Pero, pues, ahí estaba mi carota. Pero, pues, o sea, igual es como que las páginas a las que lo subían no era como que el público que yo quería llegar. Porque, pues, pues, es como que si tocaba temas serios, aunque fuera una broma de una forma como que graciosa, digamos. Y, pues, todos se quedan como que... Y este Joto aquí en esto. Ajá, de qué peso, sí. Ajá. Como lo pusiste en tu primer video, esta inventada, ¿no? Ajá. Que me parece lo más cruel. Porque, güey, vamos a inventar a huevo. No, es como, hay que hacer de serios. Y fíjate que me llama mucho la atención que hagas rap. ¿Hay un tema en particular? ¿Haces drag? ¿Has hecho drag? No. ¿No? ¿Nunca te ha llamado la atención, no? Este... ¿Tienes un look muy único? ¿Es una sombra que no hayas pasado por drag en ningún momento? No, o sea, sí he llegado a hacerme maquillaje donde me tapo la ceja y así. Ajá. Pero sí, ya como drag para salir, no. Ok, y ni para performance de escenario estás con estas cosas. No, se me hace mucho trabajo y hasta... Es un chingo que chamas. O sea, es como que admiro todas las drags porque, neta, le invierten mucho dinero y mucho tiempo. Y yo, la neta, no. Hay una cosa en particular que siempre me ha saltado de los drags. Este, y prefiero que sea así, ¿no? No estoy en contra, o sea, tampoco estoy peleada con que esto... Ay, no manches, son unas vagas, ¿no? Al revés, es un chingo de champas de drag. Pero es que no cantan. Hay un par que sí. Aurora Wonders, por ejemplo, que no sé si ubicas. Sí. Aurora canta y canta de No Mames. Pero sí está este tema de, ¿no? Pues están haciendo performance, ¿no? Ahora también vestirse, hacer este baile, no sé qué subir también. Sí. Entonces, no es fácil. Pero tú sí, tú comenzaste rapeando. Y en eso es que tuve un momento de wow, wow, un momento. Entonces, ¿qué hace, güey? Y esas, esas, esas rimas, ¿improvisas también? Haces, has intentado hacer impro en algún momento. Este, no, ya como freestyle, la neta, no. No, son escritas y te has chazo. Ajá, es como que los escribo de que rápido en mi celular, o sea, tampoco me toma mucho tiempo. Es más bien como que elegir el tema de lo que quiero hablar. Ajá. Y ya que tengo como que bien centrado el tema, es como que algo como que hay, pues no sé, son esas actitudes de las que quiero hablar, entonces ya pienso de que hay que rima con esto, cosas así. No sé, en realidad no es como que tanto proceso, nomás es como que en cuanto ya llegó al tema, ya salió. Ya salió, ya salió. Ajá, fluye muy fácil. Trae flow. Ajá, porque esa es otra cosa, me divirtió mucho ver cómo te presentaste en tu primer video, hasta sospeché si en algún momento habías hecho quizás clown, ya ves, que hace drag, hace clown, por eso quería esta entrevista, ¿de dónde viene? No, tienes un look muy único y la aprecio mucho porque es parte de lo que brilla de ti. Y en eso, ¿nunca te han dicho nada del tema? ¿Se quejan de eso? ¿Como que tus haters te hablan de esto en algún momento? Pues sí, es como que me dicen hasta de que no voy a morir, así que es como que los ignoro. Tal vez sea la misma, seas como sea. Ajá, pero es que no sé, o sea, igual es como que mucha gente cree que es como que, ay, es que él es súper fingido y cosas así, pero pues en realidad siempre ha sido así, solo que antes no tenía tanta exposición a las redes sociales, entonces igual comprendo que hay gente que no está acostumbrada a ver como que, pues así como que gente que esté, digamos, producida de esa forma, se quedan de que, ay, ya está inventada y es, ajá, como que lo veo súper forzado, pero no, la verdad es como que así me maquillo para ir, para salir de que a pistear y cosas así, es como que. Ya vea, ahí sí ya vengo, voy a Loxo. El chavo. Ah, ajá. Me parece bien cool, es algo muy bonito, parte de lo que estás haciendo acá, aparte de, yo tengo una pelea con gente que es muy visible, tú ya clasificas en ese grupo, gente que es muy visible y no quiere compartir ni decir que nada, que ni quejotean ni que no, es como gente que dice, güey, yo sé que tú eres gay, no mames, tú lo traes más que puesto y hasta lo defiendes un chingo y eso me parece muy bonito. ¿Algún motivo es, es como solo te molesta que la banda sea como sea? Porque hay cosas que le he dicho yo a personas súper heteronormadas que a veces acabo, concluyo con un, ¿sabes qué? Escucha esto, ¿no? Y les paso un video tuyo, güey. No sé si hay algo, o sea, ¿qué detona eso? ¿Por qué comenzaste a rapear de ese tema o a escribir o a, sabes? Este, pues es que siempre, o sea, me ha interesado como que todo, o sea, todos estos temas. Y ya cuando entré aquí a la universidad en Guadalajara, tengo una maestra que nos daba clases de historia del vestido, pero nos hablaba como que desde todas las épocas y así, pero aparte hablamos como que la ropa que usaba, nos hablaba como que la posición que tenía de que la mujer y el hombre, de que el hogar y la vida y así, y pues sí, es como que siempre la jerarquía ha sido como que el hombre sobre todo y, o sea, es como que es algo que ha sido siempre y pues hasta el momento todavía y pues es como que yo, o sea, pues leí más y sí, se me hizo muy interesante todo eso y no sé, como que quise pues hablar de todos estos temas porque sí, o sea, igual siento que hay gente que es muy visible en redes y, o sea, aunque sean gays, pero prefieren como que ignorar como que estos temas y pues hablan como que más, como que cosas que le interesa a la gente aunque no tenga ningún mensaje, ¿sabes? Ah, sí, total. Entonces. Y es parte de como lo que nos agobia de las redes ahorita, que tú dices, güey, ya habla, opina, bien, ¿no? Y están hablando de cosas súper desconectadas. Ajá, sí, como que no te dejan nada. Entonces yo por eso con el tipo de contenido trato de hacer que sea algo entretenido, pero que igual te quede como que, o sea, que sepas que sí estoy dando un mensaje. O sea, pues por ejemplo, el video que saqué fue la cartonada por si no la he escuchado, la verdad es que es un lenguaje vulgar, o sea, digamos, pero también es un lenguaje muy fácil de entender, o sea, como que soy como que muy directo en todo lo que digo. A mí me gusta mucho porque sí, justo eso, es honesto. Estás diciendo, estás, no pasas por prepotente, ni traes como un... Yo tengo que decir la verdad, ¿eh, chaval? No, si nos dejo ahí. Ajá, no. Chica tu madre. Por ejemplo, tengo la idea, el pensamiento de que si hay discriminación, pues en la comunidad pues de hombres, homosexuales, trans y todo, es porque vemos a la mujer como algo inferior, entonces, como asociamos de que pues a esos hombres como con algo femenino, ya los vemos como algo inferior. O sea, siento que todos sí van haciendo de eso. Sí, a huevo. Y, o sea, siento que es muy importante hablar de todas esas cosas. No, y por lo general, a mí me da rabia que está chingón, hay un chingo de viejas feministas y pues con toda razón, una historia larguísima de los feminismos. Sí. Pero, por ejemplo, está este caso de, pues tenemos el vagón en el metro para las viejas, que por lo general son viejas de género, pero para las viejas. Entonces, y es de, güey, y el chico afeminado, no tiene que ser ni siquiera gay, porque tengo amigos que se transvisten y son muy heterosexuales, pero el chico afeminado, ¿quién? ¿no? Es de quién lo defiende, porque hay una horda ridícula de hombres gay que se la pasan satanizando lo femenino. Sí. Y eso es de, no mames. Sí, eso me molesta mucho. Ajá, es de dónde salen con eso, ¿no? Y pues son estos como ultra osos, ¿no? Que dicen, bueno, a veces no, a veces. Ajá, no siempre, o sea. Hay de todo. Y del otro lado, este, tampoco encajan como en el, ah, es que porque somos trans. No, porque no quiero, no, es como Sebas. Justo, o me imagino, no sé si te pasa también que te dan como maltrato por cosas afeminadas, pero pues tú es de güey, yo soy guapo, ¿no? Oye, sácame una duda en el tema de modas y de look, entonces, eh, lo que te impulsa entonces dices que todo comenzó porque esto está, estás como injusticias en la historia del hombre, la mujer, la ropa, la historia, la historia, la historia. ¿Por qué chingados? Nadie, pero esto es, me asombra. Ajá. Ningún diseñador hace y vende así casual, y digo diseñador, o sea, de caña, ¿no? Ajá. Tienes de marcas de, de que una chica me compraría. Sí. Este, ¿por qué no venden faldas de vato, güey? Ajá. ¿No? Es, es en qué momento, en la educación de moda, les dicen las personas, es que los hombres solo se van a poner. Y yo, no, güey, yo conozco un putero de hombres que quién ponía faldas, no manches, güey. Es, 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 es como, eso es algo que se enseña, o es como un, güey, es que me da miedo que no venda, o es que. Pues sí, yo creo que en este momento, pues sí, es más como que un miedo a que no se vaya a vender, porque pues sí, en sí, la, pues la gran parte del público, pues de hombres, no va a querer tener faldas, y de las pocas. Este, me, me divierte mucho ver eso, pero del otro lado sí hay, este, expresiones genuinas que van atadas a la ropa. Veo mucha gente, por ejemplo, que le tiene miedo al tema de lo que es transespecie, y en eso es que también me encanta mucho tu look, porque tú claramente no eres una persona, no solo no eres una persona heteronormada, sino tu look tampoco es cisnormado, me explico eso como, claramente eres muy genderqueer. Tienes un look muy transgresor, ¿no? Y eso es algo que siempre ha sido así, o eso es como, es como, porque salí de casa y me enloquecí, y mi familia ni sabe, güey. Este, no, pues, o sea, mi familia sí sabe. O sea, sí les azota de repente todavía, es como que. Pero, ajá, de que, shuk. Pero, pero sí como que siempre tuve como que, o sea, desde que estaba, no sé, en secundaria como que yo ya quería como que prendas diferentes, o si me compraba algo, yo le quería como que cambiar algo, no sé, o sea, tan siquiera ponen de que unos remaches o cosas así. Y, pues, sí, después me compré de que mi primer par de plataformas de Creepers, y mi mamá de que, y esos zapatos de Frankenstein. Y yo le dije, mamá, por favor, yo le dije que, it's called fashion, look it up. O sea. Y, y pues sí, o sea, como que fue empezando poco a poco. Y no sé, como que fue avanzando más, más, y pues sí, también cuando ya salí de mi casa, cuando ya, yo cuando llegué a Guadalajara, como que me di más vuelta. Oye, ¿es, es mucho Guadalajara? No tanto como hermosillo, obviamente, pero sí, o sea, igual es como que, por ejemplo, a mí no me gusta ir como que a varias gays y así, porque pues siempre es como que entro y ya todo es de que, y este, así como que todos me quedan viendo. Y yo creo que. ¿Pero por? Pues, o sea, por la forma en que me he visto, yo creo. O sea, sobresaltas mucho. Y los bares gays son muy como, de estas como, perdón la palabra, perdón, no me odio. Jotas heteronormadas. O, o no, como que también existe mucho hate al tema de genderqueerarle a la vida. Sí, o sea, igual es como que si hay mucha gente que es de que es súper abierta con eso, igual les vas a ver de que en drag en los, parece sí, pero no sé, igual es como que aquí en Ciudad de México es de que mucho más. Ah, bueno, sí, aquí estamos en la Meca y mucha gente sale con ese tema, pero no todo en la Ciudad de México, yo sé, pero es un pedo de, y me encantaría que fuera creciendo y de cierto modo lo va Guadalajara en particular. Siempre que voy me dicen, uy, es que acá no puede ser trans en público. Yo no mames, güey, ¿qué hago? No, 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 o sea, no puedo chucucar, no puedo chucucar, no puedo chucucar, no, y, y cuando voy, todo el mundo es gay, no, o sea, lo único que me da rabia es que la gente no lo diga en público, no, es de qué sería de Guadalajara, si toda la gente que dijera que es gay. Sí, pero no me parece que sea tan conservador, es solo que es una leyenda que todos se la siguen como esparciendo por todos lados, de sí, es súper conservador, es un porco, ¿dónde güey? Dime dónde? Y sí, hubo un caso de un güey que no lo dejaron entrar a un antro y no machas, fue horrible, pero eso versus 10 millones de güeyes que sí entran en los antros noche tras noche, ¿me explico? Entonces, por eso me despierta mucho como tú, ¿cómo ves Guadalajara? A mí me encanta que Guadalajara inspira que mucha gente viva de modos muy visibles, ¿no? Entonces me parece un lugar espectacular y soy muy fan, pero no sé si esos son mis ojos rosas, ¿sabes? De yo amo Guadalajara y en últimas tú me dices, no, porque está horrible, no vayas, no pides, no digas nada. No, tampoco está horrible, la verdad, o sea, es como que ya agresión física nunca he recibido. Bueno, han intentado hacerme, pero pues como que vieron que no me dejé y fue como que hay, bueno, adiós. Pero sí, o sea, verbal pues sí, pero pues es en cualquier lado, la verdad. Sí. Y, pero sí, igual, o sea, no está tan feo, pero pues sí podría ser mucho mejor. A huevo. Este. ¿Te reconocen de nombre Guadalajara? Este. ¡Venga, Sailor Fang! De repente. ¿De repente? Ajá, o sea, sí, a veces cuando voy a fiestas y así es de que, ¡ay, Sailor Fang! Y yo, hola amiga. ¿Y tienes algún como anti-Sailor Fang? Este. ¿Es un nemesis? Ay, pues mi alter ego heterosexual que salió en mi video de Polo Cartonada, que salgo con una playera del Atlas y unos pantalones que me prestó el primo de una amiga y así. Ajá, sí, porque claramente no los tienes tú. Ajá, no. Y es como que me dio mucha risa porque, o sea, me puse eso y luego me puse gel pues para quitarme el hongo así, de que pues para ver como que más de qué. Ajá. Y yo, la verdad, me sentía súper feo, me sentía súper incómodo, pero igual dije que ya, pues es para el video y así. Y me dio risa porque hubo las personas de que, ¡ay, te ves súper guapo así! Yo qué pedo, ¿no? O sea, está súper incómodo en esos momentos. El hate que te llega es de gente que no le gustan tus videos. Sí, o que se agreden con mis ideas porque les queda chaleco. Pues sí, pues o sea, las típicas es como que hay de hombres que tienen de que... Porque la mayoría ni siquiera tienen fotos de ellos en su perfil, ¿no? Ajá. De que una foto de un carro o de que una foto de Necax o algo así. Ajá. Este, ¡ay, pinche Joto! Y yo, pues sí, soy Joto, o sea. Ajá, ajá, ¿qué me estás diciendo? Ajá, o sea, de que... Sí, claro. Pero, pues mi insulto favorito fue una vez que alguien... O sea, igual pues un hombre que, pues se enojó, pero no me acuerdo ni qué había puesto, pues. O sea, algo de machismo. Y me puso de que un tuit súper largo y al final terminaba en... Maldita cagada infesta de Satanás. Y yo... ¡Ay! Me dijo cagada, me dijo infesta. Sí, yo de que ese sí le echó coco, o sea. Ajá. Porque lo demás es como que, ay, ya lo que salgo. Pero como que él sí lo pensó y yo, wow. Puto desviado es un insulto exagerado. Yo no tengo pedos con ser hombre amanerado. Oye, ¿el nombre de Sailor Fack? Este, pues hay mucha gente que cree que es como que súper deep y así. Ajá. Pero pues no, en realidad es como que Sailor es por Sailor Moon. Ajá. Y Fag es por, pues, por Fagget. Y ya, Sailor Fack. Sailor Fack. Sí, o sea, es que, no sé, siento que a veces la gente cree que como que planeo mucho las cosas o las pienso demasiado. Ajá. Pero en realidad solo son cosas como de las que quiero hablar y lo hago pues de mi forma y pues sí pega, pues qué bueno, porque qué bueno que llegue a más personas el mensaje. Claro. Porque, porque... Por ejemplo, ahorita hay de que todo un debate en Twitter, de que de muchos académicos y así poniéndome tweets súper largos, de que es que él se cree un ícono del feminismo o se cree, quiere transgredir en la comunidad queer y yo de que... ¿Quién dice estas cosas? Pues gente... Random así. Random así. Y es como que, güey, no, o sea, yo no me considero un ícono del feminismo. O sea, no me considero como que un ícono queer ni nada. Yo solo, pues, trato de mandar mi mensaje y lo hago a mi forma. Y pues eso me divierte, o sea, no es como que tengo como que un trasfondo de que es súper pensado. Es hora de cambiar la percepción de lo masculino y lo femenino en la sociedad. Si nos de, güey, me gusta. Vale, chico. Ajá, sí, es como que sí. O sea, son cosas que sí quiero hablar, pero pues es así. No es como que yo me considere de que un ícono feminista. Cosas así. Porque no... Adjetivizar lesbianas, eso te prende el mecate. Y perfúmate el sobaco con tu box de chocolate. A ver, espera. Este, videos en Instagram, que acaban en Facebook y robados, bueno. Y también en Twitter. Ajá. Eh, video musical, que también está en Spotify. ¿Tienes más rolas en Spotify? Eh, no solo está una, pero... Vienen más. Ajá, vienen más. Vienen más, ok. Este, estás estudiando todavía. Sí. Y tienes una tienda de accesorios. ¿Los haces tú? Sí, yo los hago a mano. A mano, o sea, no es como que... Ah, es que los mando a seguir. Ah, no. O sea, mientras tanto, ¿qué hace Sailor Fag jueves en la tarde? Estas cosas a compro. Doblando y rajas. Ajá, ándale. Es neta. Termino con las manos de que bien jodidas, pues, porque pues estoy doblando metal y así. ¿Dónde conseguimos tus cosas? Taíme Store en Facebook. Así Sailor Fag, de vuelta con lo nuevo. ¿Vas a seguir haciendo música? Sí. Sí o sí, es un hecho. Sí, o sea, sí o sí o sí. Sí o sí o sí. Y YouTube también, evidentemente, va a hacer videos. Sí, en YouTube sí estoy grabando todas las semanas. Son ideas tuyas. De paso, ese video que hiciste en YouTube, literal, fondo negro, carame. Eres tú, o sea, ¿de dónde sale eso? ¿O es alguien diciéndote, sabes qué, pues, estaría padre? Pues en realidad fue como que medio improvisado porque fui a casa de una amiga. Ajá. Y ella me dijo, o sea, pues, yo no tengo cámara y ella me dijo de que, ay, pues, ven y así. Y me dijo, no tengo micrófono. Y yo, ay, pues, con el celular, o sea, no se escucha tan padre, pero se entiende. Sí. Y ya, pues, estábamos, estaba la pared así de que, ay, creo que tengo una tela negra ahí. Y yo, ay, a ver. Y pues, ya la pusimos y de que, ay, pues, está este banquito. Ah, pues, bueno. Y luego de que, ay, tengo esa luz del escritorio. Y ya la ves en frente. Ajá. Y ya de repente parecía estudiar, pues, con puras cosas como que súper acá. O sea, no lo planeamos bien. Pero, pues, quedó decente. El canal de YouTube. Vaya en Spotify. Estás como Sailor Fag en Spotify, ¿no? Sí, Sailor Fag. Estoy en Spotify, Tidal, Google Play creo que se llama la otra. En Apple Music también, en iTunes. Y, pues, en YouTube está el video de Puebla Cartonada. También está el video que hice para Asco, que es el de Machitos Arduenderos. Por ejemplo, si me han dicho como que, ay, es rap para las mujeres antifeminismo. Como Asco, para las mujeres trans exclusivas, las feministas. Sí, trans exclusivas. Y yo de que, o sea, pues, tal vez no estoy de acuerdo con eso, no sé. Pero, o sea, yo no estoy en posición de decirle, pues, a una mujer. O sea, yo como hombre. Nada. Ajá, pues, de discutirle eso. Entonces, es como que, pues, si otra mujer lo quiere hacer, pues, que lo haga. Tienes mucho camino por delante en YouTube. Y tienes a muchos youtubers que conocer. Sí. Y la neta, el mero hecho de que apoyes a la LGBT me parece espectacular. Eso habla en cosas bonitas de esto. Y, bueno, y en eso, eh. Qué cool que hagas lo que haces. Qué ching. Por favor, mira, por favor, nunca sueltes el tema. De la, como el comentario social. Me gusta que seas performer. Y me gusta que hables de estos temas. Es como gracias. No, aparte de esta entrevista, era darte un agradecimiento por lo que estás haciendo. Porque he visto gente turbo heteronormada compartir tus videos. Y digo, ok, hay que hablar con Sailor. Yo sé que tú sientes que estás arrancando. Pero ya tienes mucho hecho. Si alguien quisiera hacer Sailor Fag, ¿qué hace? O ¿qué le recomendarías? Que sean libres, que experimenten, ya sea con ropa o con contenido que creen en redes y así. Que se informen sobre todos estos temas de la comunidad queer, del machismo, de la misoginia. Porque también la comunidad gay es súper misógina. A veces sí. O sea, porque... Bueno, hay de todo, pero sí, de repente, esas son unas cosas que dices... Ajá. Dude, ve la, de la diversidad. Sí, ajá. Es como que, bueno, no veas eso, pero sí ve esto. Y no, intenten quitarme el mando. Pues cada que quiera lo que quiera, mientras no dañe a nadie y que se esté dejando por el mensaje. Estaría de cajón pedirte que rapees, pero creo que... MC Sailor Fag, de vuelta con lo nuevo. Aquí todos los heteros se van a morder un huevo. Me decías que te dieron mamadón. En fin, muchas gracias por venir y ya saben, Sailor Fag. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Hey, banda, gracias por ver mi video hasta acá. No saben lo raro que fue para mí hacer esa entrevista, nomás tomando en cuenta que como no conocía mucho del Sailor Fag, entonces me quedé con esta duda de ¿y de qué hablamos? Pero a fin de cuentas, pues para eso está una, ¿no? Para investigar, aprender, platicar, dialogar y, no sé, empaparse un poquito de otras personas. Tuve como un momento de güey, se está rifando, cabrón. Como persona mediática creo que su mensaje está espectacular y yo siento que es, a fin de cuentas, algo de lo que se va a hablar a futuro, pero siento que como lo trae derechito a la cultura popular, es sumamente poderoso. Pero bueno, en fin, vámonos con las preguntas. Me dice Delia González, soy totalmente nueva, pero necesito de ti mucha información. Veo que te enfocas mucho hacia la gente joven y no es que yo sea muy vieja, pero hace mucho ruido ese hecho, por lo que me encuentro con un mundo de dudas. A mi edad ya siento como si estuviera fuera de lugar. Ojalá pudieras abordar ese tema algún día. Tengo 38 años y me conflicto a darme cuenta de mis preferencias sexuales. Soy bisexual. Me gustaría saber qué opinas. Pues bueno, Delia, primero que todo, te recuerdo que tienes dos o tres años más que yo. No arranquemos por ahí. Y dejando eso de lado, sí parecería y hasta me parece bonito que existe una como dominancia de gente joven en lo LGBT. La verdad es la siguiente. Es la gente joven mediática. Hay muchas personas que están hablando de LGBT, pero pues porque crecieron ya con una aceptación social que nosotras, es decir, no vimos. La verdad es que yo nunca experimenté esto porque yo salí del closet a los 28, luego que me enteré a los 27 y tantos que esto se podía hacer. Nadie me lo enseñó antes, pero hoy en día tienes que hay personas que están saliendo del closet a los 14. El otro día hablé con una niña que me decía que le gustaba identificarse como lesbio. Tenía 15 años y de wow, 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 un momento, cálmate, cálmate. Pero así es, ¿no? Yo creo que más bien te invito a que te unas al bando de los salvajemente jóvenes. No es que no sea, pero si nos centramos en esa mentalidad y en último la pasamos mejor, no dejando eso de lado. Tú solo piensa que hay mucha programación que nos hicieron, sobre todo en los 20, en nuestros 20, entiéndase y entrando hacia los 30 de cómo no se debería de comunicar. Y yo creo que eso es lo que más daño le ha hecho a la cultura LGBT, que hasta ahora le estamos dando una vuelta como sociedad. El mero hecho de que la gente no se sienta cómoda de decirlo. Me parece espectacular que dices así de plano que soy bisexual, no? Pues qué opino? Que pues qué chingón que lo estés diciendo y dilo mucho. Comunícalo. Si puedes poner una bandera LGBT en algún lugar, así sea para sentir como pertenencia, orgullo y eso en últimas es lo que va a romper para las nuevas generaciones, pero para que también las nuestras, porque vas a descubrirse es que no lo has visto ya que mucha gente es LGBT, solo que no lo están diciendo. Es la única diferencia y no es como que de repente mágicamente tengamos muchas personas jóvenes LGBT en el mundo que antes no estaban. Ahí estaban también, pero dice David Álvarez Ponce, ser un animal o un objeto implica renunciar a sus derechos y tener un propietario en respuesta al video de Shibon donde platicamos acerca de cómo podrías identificarte como un animal y eso que significa. Pues bueno, creo que aquí el tema de vida o sea, si entiendo tu punto, pero el punto es que bueno, como lo veo yo más bien es cuando la gente se comienza a auto identificar como animales y objetos. Técnicamente está este requisito de propiedad y no, o sea, podría ser todo un animal que automático implica que vas a tener un propietario, pero fíjate que y el motivo por el cual levanta tu pregunta es el tema de la transespecialidad viene quizás, quizás hasta que esto sí es futurologiar y no, pero viene porque nosotros vamos a comenzar a romper de modos muy agresivos con la definición de que es el ser ser humano. De hecho, hoy en día ya lo hacemos, solo que no lo aceptamos, pero cuando nos caiga el 20 de la cantidad de tecnología que usamos para post humanizarnos, entiéndase, no más en el look y en la apariencia hacemos todo tipo de cosas en nuestro cuerpo que van más allá de cómo se nos diseñó. Lo mismo con el cómo modificamos lentes y ropa y nos añadimos cosas encima de la piel para hacer más que solo lo que nacimos. Lo mismo con nuestra educación, pero bueno, como eso no se considera como transhumanismo, el tema de la transespecialidad nos va a llevar en un sentido donde ya ni siquiera vamos a compartir apariencia con nuestros amigos, compañeros naturales o lo que sea que signifique eso. Y digo esto porque una de las cosas divertidas que platiqué esta semana que fui a ver a la gente bonita de la CONAPRED, que la CONAPRED es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación de México, en el país, es que el reto legal de la transespecialidad realmente no es gente que adopte el rasgo animal, porque eso también lo tenemos hasta medio internalizado, que el hombre araña, que Black Panther, de cierto modo ya creemos nosotros que sí, pues hay humanos que se van a querer volver partecita animal. El reto es cuando encontremos modos para que le demos potencia a los animales para que ellos consideren sus derechos humanos. Eso es más complejo y suena broma, pero ya se le han otorgado en casos muy específicos a animales, muy específicos derechos humanos para fines legales. Y en eso lo que me decían los CONAPRED es ese es el reto legal. Y entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros consideramos el caso de cómo un animal ya es animal? No es animal. Si los perros y los gatos puedan hablar, si desarrollamos un dispositivo para que ellos puedan hablar y nos digan de sus cosas, ¿en qué momento les seguimos dando el trato que les damos hoy de mascotas? Y dejando eso de lado, la otra cosa que es lo que yo discutía con Chibón es cuando la gente se comienza a identificar como objetos o animales, de cierto modo también están resignificando lo que es ser un objeto y ser un animal. Lo que yo le decía en la entrevista es pues sí, güey, te estás identificando como un tarro de mayonesa, pero un tarro de mayonesa que puede caminar y hablar. ¿Por qué? Pues porque así te identificas. Entonces tú le pides que te respetes de lo identitario, pero entonces a los tarros de mayonesa pueden caminar y hablar. Y justo como dicen las CONAPRED, aquí es lo divertido de lo que viene a ser, no lo biológico, sino lo legal. Lo divertido del caso es considerar que si yo entonces ahora resignifico que los animales y los objetos pueden tener estas propiedades, entonces si algún animal y objeto de puro chance la desarrolla, por ejemplo una inteligencia artificial, entonces también le abre el camino a que porque yo sí que nací humana, por así decir, me puedo volver un robot y no un robot que nació robot, no se puede volver humano, no? Y eso es un bonito reto legal para considerar, pero si como están las cosas hoy implicaría si renunciar a tus derechos, pero el punto de todo esto es que se va a resignificar y eso me parece bonito de considerar desde por lo menos lo transhumanista. Dice Irving Ramírez, no me habían aparecido tus videos hace más de un mes desde que andabas en standby. Perdón, perdón y sabes que levanto esta pregunta porque justo es una de estas cajas que me llega mucho y el cuento es este. Mucha gente me sigue en una cantidad de lugares porque yo estoy en cantidad de lugares, no más las cosas que hace Ophelia Canvas o que yo sé, no siempre subo videos, es más, llevo muchos meses sin subir videos, pero está el canal de Canvas, que es de filosofía de la tecnología, está el canal de la explicatriz, que son las cosas que yo hago en escenario, estando ETC. Luego está el escenario y el estando tal cual, o sea, también me pueden conseguir allá, pero luego esta diagnosis donde pues acá y encima de eso tengo mi canal Slash of course, este donde tengo todo lo que hago para Roja, pero a eso súmale que tengo el de videojuegos, crítica, el hit donde hago crítica al bits y además estoy en Twitter, en Facebook y demás. Yo creo que la red social que más ocupo siempre es Twitter, siempre, siempre. Yo sé que no todo el mundo está usando Twitter hoy en día, no pasa nada, pero si tienes dudas de qué pedo con Ophelia, checa mi cuenta en Twitter y el resto. Pues muchas gracias por tener la atención para volver a un después de tanto tiempo. Me di un stand by en diciembre, pero fue un mes y tantito y este pues volví a subir videos después y eso, pues yo creo que acá me va a quedar. La verdad es que he estado en una cantidad de medios y que la tele, que la radio y que demás y siempre resulta que vuelvo a YouTube y es como estoy negada, estoy necia siento que YouTube es este lugar donde pues siempre seguimos como que platicando como que va a la radio. Está bonito, pero en la radio no hablo con nadie menos con el micrófono. Voy a la tele y me graban, pero casi casi que me dicen de qué hablar y además me dan dos segundos. Entonces no mames, pero llego a YouTube y hay plática, diálogo con comentarios, debate, discusión. Es tantas veces más rico y yo me niego a creer que así es, pero así es. Y pues aquí seguiré. Dice Project GZ. Los roles de género no son para nada culturales, son biológicos. Es la manera más eficiente de organizar la vida, atendiendo las cualidades naturales de cada sexo. Y a esto yo entonces preguntaría señor o señora GZ. ¿Cuáles son esas? ¿Cuál es esa manera más eficiente de organizar la vida atendiendo las cualidades naturales? Si también hay una cantidad de especies que cambian su sexo y género dentro de lo animal y ni hablar de los insectos y ni hablar de este anfibios y demás, no? Yo creo que estás además tomando la simplicidad de la heterosexualidad como una naturaleza que no uno no existe, no está presente en una cantidad de animales por obligación, pero además que tampoco es tan organizada. Y mantener matrimonio, mismo no hagamos es un desmadre no más ve la cantidad de divorcios que hay. Mantener la heterosexualidad tampoco es posible, es imposible obligarlo a que sea así. Y eso yo creo que no más considera, considera porque si se tratara de organizar la vida, no si fuera una necesidad de organizar la vida, lo veríamos presente en todos los animales, sobre todo depredadores. Y no es verdad, no es para nada verdad. Al revés, no lo inventamos nosotros y nos dio un orden de vida que en últimas, pues siento yo que funciona. Lo único que se está haciendo y como lo dice mi novia es se están presentando nuevos modos de vivir porque ahora tenemos la tecnología para presentarlos y ahora tenemos los modos sociales para vivirlos y simplemente se está perdiendo el monopolio de algo que se nos dio porque así se nos organizó, pero no es obligación. Entonces ahora tenemos opciones y ya como me decía alguien en Colombia hace rato, los hombres que están en contra del matrimonio homosexual que no se casen con otros hombres y ya no solucionado, simplemente van por el camino heterosexualista. Se acabó, no pasa nada. Nadie les va a decir lo mismo. Es considerar que no, claro que no es la manera más eficiente. Pongo muy en duda esa manera más eficiente, porque de serlo tendrías muchos animales que estuvieran viviendo así y no es el caso. Dice Osvaldo Vázquez un poco burdo y superficial el tema, pero es un video que es mejor que exista a que no lo haga. Gracias. Que pasa mi filosofía para las cosas que no están siempre bien hechas, no es como yo prefiero que exista, que no exista, que exista algo a medias a que no exista. Estás hablando del video del VIH SIDA. Es un video que uno yo sentí esta como culpa de güey lo hiciste, lo hiciste re mal, mejor arregla eso y habla un poquito más desde el corazón de las cosas. Evidentemente sí, estoy hablando por fuera de mi conocer, pero, pero fue muy consultado y sobre todo lo platiqué más que nada con mi amigo Evervio, Evelio, quien domina el tema. Fue verificado y si se me fueron algunos tantitos de lenguaje por aquí, por allá, que muchas gracias me lo corrigieron. La verdad es que el fondo del video, lo que yo quería realmente agarrar y yo creo que sí lo logré porque mucha gente me escribió con furia, pero es como me gusta que me hayan escrito con furia. Lo que yo quería decir en el video es ok, hay gente con VIH, hay gente con SIDA encima del mierdero. Tenemos que tener una carga social de estigma para rematar. Me explico, es como de encima de que tienes esto también tenemos que tener un estigma. Eso es lo que yo quería enfrentar de nariz. Como que si los casos y presentarlo, etcétera, es como decir este caso de no solo se trata de hacer una persona LGBT, ser una persona LGBT, no ser una persona LGBT y sufrirlo. Me encuentro con esto, con las chicas trans todo el día que me dicen es que ser trans es una cosa súper compleja. No sé qué. Si no estoy negando que sea complejo, pero lo quiero vivir desde el gozo. Lo quiero vivir desde él. Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Bueno, pues entiendo que mucha gente que está dentro del VIH evidentemente no quiere estar ahí, pero en última si lo tienes, hay que considerar que el primer paso para normalizarlo y naturalizarlo. Y si estoy diciendo naturalizamos el VIH es nosotros tampoco están haciendo una situación de sufrimiento perpetuo por tenerlo, porque eso es auto castrarse por algo que igual ya está en tu cuerpo. Es como de repente sufrir porque solo tenemos dos fosas nazares, no manches, no pude haber tenido seis porque por algún proceso motivo, no sé qué y respirar mucho más, pero no solo tengo dos. No voy a llorar por eso. Entonces no quiero negar que hay cosas complejas y difíciles, pero lo primero es tratar de tener un pequeño como esfuerzo, como de orgullo. Y por qué quiero presentar esto? Porque así lo vivo yo dentro de lo trans para sufrir de lo trans es re fácil. Levanten cualquier canal de YouTube y todas son viejas trans sufridas y no estoy negando el sufrir, pero pero hay tanto más. Aparte de solo tener disforia de género, también hay euforia de género y hablemos de eso, porque esa casi nunca se explora. Se nos enseña solo hablar de lo negativo y eso es lo que yo quería levantar en el video. Espero que se haya comunicado. Siento que sí, porque mucha gente me escribió con rabia. No, eso que tú dices, eso que estás diciendo. Déjame decirte que sí, si es muy rudo tener VIH. Es de yo, perdón, no, yo te voy a poner una lista de 10 puntos donde sufro por tener. Ok, ahí te vas a ir. Lo entiendo, no quiero negarlo, pero solo no quiero clavarme en lo negativo y espero que el video sirva para eso. Y muchas gracias por escribir Osvaldo, porque si lo presenté burdo y superficial, pero pues para ese chiste todo mi canal es burdo y superficial. Piensa en eso. Dice Rusan Cuen. No sé cómo le haces, pero no puedo dejar de verte y terminar cada día que publicas. Los temas son educativos y nos sirve muchísimo. Gracias por decirlo. Dice también Rusan. Tengo una vida heteronormal, no mi familia en la adolescencia, tuve una relación lésbica y hasta ahora recuerdo esa persona. A veces siento atracción hacia las mujeres. Estoy confundida. No sé qué soy. Levanto esta pregunta porque muchas personas me lo preguntan a cada rato y hasta a veces me causa un poco de risa porque es como si fuera el horóscopo del LGBT o la prueba estandarizada pastrana de la crónimo LGBT. Como que te digo todas las cosas que soy. Qué letra en qué letra y puede que estés en seis letras diferentes. No, yo soy yo soy trans y lesbiana y capaz si encajo en otras dos. Entonces el punto es deja o trata de desconectarte un poquito de ese que soy. Qué soy? Tú eres tú. Y más bien, si sientes que una persona te atrae de más, lo único que te puedo aconsejar y esto lo aprendí a las malas, es en vez de pensar de que será que sí, será que no, pruébalo, pruébalo, date chances. Yo aprendí en la vida que siempre es mejor aventarte, ver si cómo están las cosas, antarte de lleno de cabeza. No es como hay gente que dice no sé si soy trans y yo pues sabes que mañana te despiertas y si soy trans colapsa el momento y dice ya lo soy, ya lo soy, fin, ya lo soy y así son las cosas. Entonces qué tengo que hacer ahora que soy trans? Pues buscar hormonas, no sé decir a mis papás. Ok, este vestirme, ok. Y ya que comienzas a enfrentar los problemas, ver si te gusta o no te gusta, si te genera felicidad, no porque parte de mi transición sucedió gracias a que yo lo asumí y luego comencé el proceso y me llené de alegría. Lo vivía así o empapadísima en chingón mi vida dentro de la T y nunca paré. Y por consecuencia, nunca me di chance hasta de investigar un. Y entonces, pues que viene o por qué soy así? Que también me lo preguntan momentos. Después de qué importa si estás siendo feliz lo mismo en tu caso, en vez de preguntarte el que soy y entristecerte por no saber y demás, es gózate que eres una persona única, diferente, que tiene cosas que muchas personas a veces no y más bien, no sé, tú a gusto y date chance. Si tienes dudas, dudas, si quieres investigar esas dudas, el mejor modo es sabes que mañana te despiertas y eres lesbiana, no? Y ves si eso te da una alegría y a lo mejor tienes algo que investigar. Y no tienes que ser lesbiana, pues ya una vida pansexual, una vida bisexual, pues llevar este. Algo me dijo que hay gente unibisexual, que son bisexuales, pero solo se respetan su atracción por un género. Bueno, pues sí, eso también se puede. Así es en lo identitario. Tú te asumes, no te dicen, tú te asumes y no es un set de 16 reglas que tienes que cumplir. No, tú cómo te sientes y desde ahí me investigas. Entonces date chances, date chances y eso ojalá te sirva para destrabar algo, por lo menos para que te dé un poquito más de paz. En fin, muchas gracias por estar acá. Ya saben cómo es hoy grabando desde casa de mi novia. De paso, por eso hay fondos diferentes. Besitos a Noelia. Ya saben, denle subscribe, comenten, opinen, o simplemente búsquenme en Twitter y demás. Y también se apreciaría mucho si comparten este video a la gente que sienten que tenga que verlo. Lo digo porque siempre está esta duda de, ah, es que no tienes tantos videos, no sé qué. Bueno, pues se aprecia mucho cuando, cuando se comparte el video y lo digo de corazón, porque a mí me alimenta mucho conocer gente siempre en todos lados, en todas las esquinas. Y eso sucede gracias a que este canal existe. Vean lo que está pasando. Yo estoy sentando cabeza que están en YouTube. Está chingón. Entonces, eso es lo que es. Los quiero mucho. Nos vemos por ahí cuando nos veamos. O si no, por acá. Mua. 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 Gracias.